Quiero hacerte el amor y tú te alejas Quiero besar tus labios y me esquivas Si te acarizo el cuerpo estás muy tensa Y cuando llevo el cuello no me debas Quiero hacerte el amor sin más respeto Que el que exhiere la piel y la nobleza Pero hacerlo como los amantes Todas me late los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nadie te lanzó de desvergüenza Que pueda regar sangre en mi cuerpo Y hacer lo que te mueva tu tibieza Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas el amor mil cosas nuevas La madura te queda como un tiempo Y el tiempo que lo lleva ya no regresa Quiero hacerte el amor sin más esperar Quiero hacerte el amor, quiero que sientas Que la vida se enciende dentro tuya Con el fuego que corre por mis venas Quiero hacerte el amor, quiero sentirte Todas me late los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nadie te lanzó de desvergüenza Que pueda regar sangre en mi cuerpo Y hacer lo que te mueva tu tibieza Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas el amor mil cosas nuevas La madura te queda como un tiempo Porque el tiempo que lleva ya no regresa Quiero hacerte el amor, quiero morderte los dedos, mamita Quiero llenarte todo y sentirme dentro de tu cuerpo Quiero hacerte el amor, sentirte mamacita todita Quiero llenarte todo y sentirme dentro de tu cuerpo Y aprendas el amor mil cosas nuevas Voy a cariño A hacerte el amor Quiero hacerte el amor Si te beso el cuello, tú me esquivas Quiero llenarte toda Yo quisiera llenarte todita Quiero hacerte amor Yo quiero sentirme por dentro Es mucha vida mía Quiero oiga hacerte amor Oiga hacerte amor Quiero hacerte amor No hay muchas ganas Quiero Yo quiero que yo quiero Y que yo quiero llenarte Quiero hacerte amor Yo quiero sentirme por dentro Escucha cariño Quiero Quiero hacer que yo quiero Tú me dices Oiga fiesta de mi vida Quiero Oiga si se hace tiempo A mí me está gustando Quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero hacerte el amor Quiero Oiga mi amor Llegar Es el tiempo divino Quiero Llegar el tiempo Oiga por eso Yo quiero llenarte de amar Con fuego Con fuego Llegar el tiempo Y que yo quiero Y que yo quiero Y que yo quiero Quiero hacerse querida Quiero Quiero Hacerte el amor Yo quiero Yo quiero Yo quiero Hacerte el amor Quiero Llegar el tiempo Oiga mira aquí que te veo Corra por tu pena Quiero Hacerte el amor Que yo quiero Y que tú sientes dolor Quiero Quiero Llegar el tiempo Cuando estoy contigo Yo me siento Quiero Oiga yo me siento Oiga yo me siento De lo mejor Quiero Llenarte de todo Oiga yo quiero Llenarte de mi amor Quiero 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 Llenarte de mi amor Quiero 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 Quiero